Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Resident Evil 4 Uy, se me ha encendido el LED del micro Ah, claro, porque... LOL, porque se llora luz de la casa Jajajaja Vengo acompañado de Resident Evil 4 Vamos ya por el cerquita del final, si no me equivoco Lo siguiente que tiene que venir es el combate contra Krauser Y ya después El combate contra el amigo Sadler Dinerisco Ya de aquí al final creo que Como mucho habrá puntos de guardado Buoneros no creo que... Efectivamente, buoneros no hay Bueno, si hay uno Ah, bueno, el buonero que está ahí es el de... Es el que está ahí debajo del que yo vengo Así que armas listas 22, 24, 16, 50 Una bala Esa una bala Uff, me va a doler Esa única bala que hay ahí Me va a doler bastante Voy a poner esto por aquí por, no sé, poner algo un poco de orden Me noto la veo un poco más ronca, la verdad Un poquito Como que llevo a tope grabando como Juego a rodillas Para tener puto Resident Evil Hostia puta Acaba de una vez Ay Estoy pegando un palizón Y solo estoy grabando ahora mismo Resident Evil O sea, guau Y el combate contra Krauser Creo que lo recuerdo Como horror de los grandes SIDAs De este juego Ay, Dios Se viene Se viene Se... ahí está ¡Quietan event! Y se ha quitado la camiseta porque ahora es más malote ¿Y con pintura de guerra y todo? Vaya, y tú tienes las tres, ¿no? ¿Qué vas a hacer, Krauser? Hay una en el norte Y la otra en el oeste Y déjame mirar Tienes la última Madre mía O sea, en vez de dispararle Le ha tirado un gancho O un cuchillo Le ha tirado el gancho Uh Don't shoot me Hostia, que me rompe las coberturas Lol ¿Puedo dispararle? No lo sé Quizás solo tengo que huir ¿Dónde estás? Le he dado Te he dado, cabrón Te he dado Uf ¿Tiene pinta? Efectivamente Tiene pinta de cargárselo también ¡Bum! ¿Se ha lanzado a por mí? Viene, viene Que viene detrás mía Que es que el puto loco viene ¡Ah! ¡Ah! Salta ¡Ay! Me arañaste Muérete Con las piruetas Puto loco Vamos a montarnos El último Recho de vida ¡Tututututu! ¡Tutututu! ¡Oh no! Madre mía LT ¡Madre mía! ¡Madre mía! Voy a coger en event Vaya flash Huye Maricona Cobarde 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 Vale No sé exactamente Cómo haré el combate Si hay que hacer eso O huir simplemente Pero Siempre Normalmente Si revientas a un enemigo Balazo Pues acaba huyendo ¡Ay! Tío lío El tema de las distancias Y los cuchillos ¡Ay! Balas de la Magnum El tema de los cuchillos Y las distancias Vamos a recargarla Vamos a recargarlo todo De hecho Vale No tengo nada que recargar ahí Esto sí Puede que la Magnum No venga mucho mejor Uf Espero que para el combate final Tenga un buhonero Quiero comprar un RPG Aunque creo que al combate final Te dan un RPG De hecho Vaya Vaya ¡Oh no! Madre mía Uy Que viene por mí Uf Se la devolví Me he puesto a recargar Con esta pirueteando No No se le puede dar Siete balas de la escopeta Que me quedan Vale Por ahí abajo no se va Balas de la escopeta Bien Se agradecen Uf Un par de toques más Y me revienta Vale Tengo un camino por aquí Y otro por aquí Bien Alme tira granadas Maravilloso Que bonito es la vida Asumo que a Franco he tirado ¿No? Si las granadas las puedo esquivar Haciendo simplemente eso Uy Que me ataca con un arco ¡Bum! ¡Bum! Vale El Creo que el Creo que el infrarrojo Se lo puedo Se lo puedo quitar ya Porque es muy molesto La verdad es que es molestillo Si no voy a Si no voy a Franco Tirar a nadie especial Un norte Este Y el otro Lo tiene él Creo que le escucho caminar O eso Son mis pasos Granada de mano Asumo que por aquí Llego al primero De ellos ¿Verdad? El lugar no me suena La verdad Nada por ahí Puede que sea Vamos Tiene que ser Si, si, si El primero Además Cinematicamente Vaya Hola Pero si te quita El cuchillo Cabrón Si hay como El ristón Vestia sagrada La pantera Oh no La pistola Es bastante poderosa Responder Vaya Quickten Event Vaya Gran Quickten Event Le quita la gorra Es que no puedo esquivar Quiero decir No tengo un botón de Esquiva La pistola hace tanto daño Que baja Ahora si se va Ahora si se va Uy Es cobarde Cobarde Ha salido una estatua No quiero tocar nada Por si acaso Ah Hacerle esta estatua Ah Que esto es para empujar En serio Hay que ponerse a empujar Ahora Cosas Leon No estamos para tonterías Compañero Compatriota Máquina crack Mi buena barra de salud A tope Me encanta Tiene todo lo que una barra de salud Puede pedir Estar al completo Es como células En su forma perfecta Ya no sé qué cosas más se me ocurren Mientras Mientras empujo la puta estatua Para abrir la palanca No era más fácil meter la mano Bueno Puede que la Puede que estuviera bloqueando La mierda esa Ah 22 balas Creía que eran 24 ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está la palanca? No Ahí está ¿Dónde está la palanca? Ah Aquí Al principio O sea Sé que el combate de Krauser Era un combate Bastante largo La forma final La recuerdo Que es con la Con la infección de mierda Voy a curarme Porque me da Muy mal rollo Y esto lo voy a combinar Con Espérate Si lo La roja ¿Qué es lo que dice? Repondrá completamente La energía Ah Amigo O sea Esta combinación Me recupera entera La combinación De verde y amarilla Aumenta mi vida La combinación Me recupera La vida entera Y me da un poco de vida Vale 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 Es que los Red 7.5 No ¡Uh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la gran! Que le tienes que dar Dos Para que se Que hijo de puta Ah Que esta puerta No Ah no Espera Tiene plan Es puerta Rampa A ver Más le vale Drones Mis favoritos Y voló Y hierba Me dan bastante Porque saben que Que pillo Saben que pillas ¡Huli! Venga ya Es que iba de sobrar Hostia Pero colega Déjame adivinar De camino hacia allí Hay más drones Tanto por ahí Como por aquí ¿Verdad? Es que no puedo moverme O sea Me persigue ¿Qué quieren de mí? Estos seres de mierda Ahí te he dado Falso I don't know Ah Irba verde Me da miedo que salgan más de Debajo tierra Tío Por ahí cruzas Cruzas Pero Pero con espacio de sobra Vale Aquello si lo veo Antes supongo que también se vería Lo que pasa es que Como fui tan rápido Y la cámara ayuda mucho No lo vi Responder Tío Vaya cuello ¿No? ¡Uh! Colega Déjame en paz Fuera Coño Pesado Madre mía Hostia Que ha volado Claro Porque vuela ¿Veis la lógica de que haya venido volando? Porque vuela Creo que hay otro No No lo parece Oh no Yo no estoy ahí No estoy Soy real Betú La amarilla por ejemplo Ahora ya no me sirve para nada ¿Por qué? Diréis Porque ya tengo la vida a tope Y Ashley no está conmigo por suerte En esta En estas crudas partes de la aventura Así que Ashley no estorba Ahí Ahí Está la otra aquí detrás Espérate Que veo que el señorito este está detrás de esta Para él o algo Que la TPM no le va a hacer una mierda Si vengo aquí a pillar esto ¿Me atacas? Vaya Ahora me están llamando Me cago, ¿eh? Cosas que hacer mientras te llaman por teléfono Y estás jugando un videojuego Ordenar tu inventario Mira, mira, mira Que bonito El arma no me cuadra mucho donde está Se podría aportar esto para acá Quitar la mirilla de ahí Y ponerla, yo que sé Por aquí, por ejemplo Y meter esto aquí Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Deja eso ahí Y esto aquí en plan accesorios Madre mía No, mejor lo pego Porque luego se meten cosas ahí Y me estorban O podría Vaya mierda Madre mía La perfección ¿Habéis visto cuánto espacio? Madre mía Nunca habéis visto tanto espacio juntos En un inventario de Resident Evil ¿Dónde está el objeto entonces? Está aquí de atrás ¿Qué la usé? Pues no está acá Bestia sagrada Águila Vaya, hola ¿Cuándo has llegado ahí? No te he visto Quiero decir, no hay más entradas Qué músculos Madre mía No le hace falta un arma Super Saiyan Bueno Super Saiyan degenerado Madre mía, parece Tyrant No, parece Nightmare Del Lo he esquivado He muerto Vaya Next Escala Y te está pisoteando un pie Un pie, una mano Oh no, se va a caer la torre Quiste, me ven para saltar de la torre Oh no Uy, eso podría haberme matado Irónico, ¿verdad? Es como que Es como que es lo que pretendes ¡Uy, lo he esquivado! ¿Cómo que lo esquivo al revés? No Escala, 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 escala coronel El tobillo Creo que acordé en su día Que le podías disparar como al tobillo O algo así O grano entero Con esto Bien Bien, he gastado como todas las balas ahí Creo que, además, creo que con el cuchillo Se levantaba mucho más rápido Creo que eso es una pista Para lo de matarle con un cuchillo Uy, es que le quipo porque Como estoy apretando un gatillo ya de por sí Pringadillo Vale, también me queda sin balas de escopeta Mmm... Franco tirado, supongo, ¿no? Si cuela Uy, le he disparado Pero he esquivado antes En la cara Muerto Lazos que... Lazos que ciegan Porque el combate creía que era muchísimo más largo Mucho más Toda... Dios, me queda sin balas de nada Más vale que el buenero diga Oferta especial Munición de todo a tope Te peto el inventario de municiones Y de pociones Claro, si el que te ha pasado Se le hace el uno de los buenos Pues que está en la mierda Está corrompido por el poder Recordaba el combate No razonan No lo recordaba aquí Al final no he podido poner en práctica Lo del cuchillo Bueno, le pego un par de navajazos Eso será suficiente Asumo, ¿no? O algo No sé si es por aquí Ahora estoy verdísimo Sí, es por aquí No se abrirá Faltan piezas Pues mételas Una Y si la metes Toda desde el tirón Otra Madre mía El águila, la serpiente Y el tigre, ¿no? No sé Por ahí andará Madre mía Top secret puertas ¿Quién se para hace ese tipo de...? ¿No es más fácil poner un portón Con tres llaves? Pregunto Tres llaves O tres cosas con forma rara Tres llaves de forma rara Tres llaves de un metro Por ejemplo Como la que... No sé Como tal vez tiene una súper larga Que no recuerdo de qué era Y la sigue teniendo Se ha callado la torre Se ha derribado Se fue a la puta Capítulo 5 de 4 Fin del juego Vamos allá Lo que vemos en este episodio Dije que me quedaban como dos más ¿Puede que me equivoque? Es que... Eso es la prisión O sea... Es que eso de ahí es la prisión Creo que se le sigue vivo, ¿verdad? Hijo de puta Uy, casi Vale, está muerto, está muerto Y tú mataste a Cráuser, ¿tú? ¿Cómo te voy a volver a mi apreciación? ¿Qué estás hablando? Pensaba que él estaba con ti ¿Qué estás hablando? ¿Crees que realmente crees que me confío a un americano? Para decir la verdad Estaba contemplando cómo se retiró de él Pero gracias a ti Eso no es necesario ¿Tú solo usaste él desde el principio? Quieras o no ¿En verdad tengo ganas del 6? No por la mierda de gameplay Sino porque... No sé Por volver a ver a Leon Y entender un poco más la historia Que cuando la jugué en su día Ya digo, cuando la jugué en su día comprendía El 4, 5 y el 6 De los primeros no tenía ni puta idea Apenas No hay problema No hay problema Hola Yo tengo mi cara como Como hubiera cerramonado Coca-Cola Como un poco en plan ¿En serio estás derribando un...? ¿Allí está? ¿Allí está? Tengo que haber dicho en plan preguntando En plan que no se me pronuncia otras palabras ¿Allí está? Como jodido ¿Y por qué no son los misiles que tienes? ¿O las ametralladoras? Es un grande A cocos de chocos Cuando jugué el 5 Comprenderéis esa frase que están La uso mucho con mi hijo Con un amigo Con uno en concreto Con el que me pasé el 5 En plan casi juntos Mike Vas a morir Mike Tú eres el líder Mike ¿Hay algo ahí dentro? No Si no fuera Resident Evil 5 Habría algo ahí dentro Perfecto Oh no Mike Acaba con él Mike Yo no llego desde aquí Mike Mike Bien, 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 bien Así me gusta Mike Mike se ocupa Mike works Muy bien Así tendría que haber sido todo el juego ¿Cuándo, en qué momento Hemos pedido ayuda exactamente? Pero si la radio no llegaba ¿Puedo mandar ayuda a alguien más? ¿Le hace hada? Vaya, vaya, vaya Empieza a rezar ¿Qué es la señora? Y no rezo Yo mato antes que rezar Granadas Que si mato a Mato a esta peña Antes que ponerme a rezar Que no me lo tenéis Yo solo rezaba cuando había examen Y rezaba por Mata al profesor Por favor Provócale algo Que le impida venir Por favor Lo he hecho Mike Gran trabajo Oh, vaya Ha rematado a Mike Ha hecho un KS Me lo ha robado Lo de KS viene del LOL De Kill Steel En plan Robarme una muerte Que era para mí Punto asado Genial Quería ver Qué es lo que hay por aquí Entonces Si está el camino bueno El malo Otro lleno de enemigos Ese tiene un RPG Mike Cuidado A ver Mike Mike se ocupa Mike puede con todo Sí Tira Usa Ahí Y volaron Y ellos volaron Volaron de mí De Mike No sé si el objetivo Es irnos de aquí Lo más rápido posible No estoy seguro Es raro que entre tanto enemigo No sale ninguno tentaculoso Vale, eso de arriba No El objetivo era Ninguno No lleva nada Quitarte de en medio Hijo de puta Que te reviento Nada Es que el 6 Ya digo El 6 Hace tantas cosas mal Vale Hablando de tentaculosos Parasita Dios Aquí no le puedes disparar Hola Qué puntería tiene el cabrón Ese, ¿no? Bien hecho Mike Te ha ganado Un honor Le dio honor Al final de la partida Me está disparando a mí Pero Mike Yo confiaba en ti Venía aquí para dinero Oh, vaya Mike ¿Por qué este señor No se ha muerto? ¿Sigue vivo? No ¿Sigue vivo? Tampoco Tío, le salta encima Tenía que haber explotado la cabeza No No, no, no Ni se te ocurra Ni se te ocurra Ni se te ocurra Combinar, combinar Y utilizar Me cura un montón Hay que usar dos Por separado Por separado ¿Dónde está la puerta de salida? ¿Dónde está la puerta de salida? Que no la veo yo Mike, coño ¿Dónde está la salida? Mike, indíqueme La salida está cerrada He de ir de frente Si pudiera Vale Y así a la derecha He vuelto aquí Maravilloso Una buena zona Creo que donde hay que ir El edificio es ¿Eh? Porque está con las vallas Y por donde hay que ir Es la puerta esta Vale Se abre Perfecto ¡Oh, no! Yo con Gatling Yo sin balas No, espera que tengo res ¿Dónde está el de la Gatling? No lo veo El de la Gatling Hola No sé quién ha sido Ah, míralo Dónde está el cabrón Corre, corre, corre En serio Un baúl sin nada Vale Vamos a combinar Las hierbas verdes Con hierbas verdes Que eso resulta En hierbas verdes poderosas A ver si el amigo Mike Se carga A ver Compañero de la derecha No voy a abrir Toma pa sin querer Mike 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 ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me dispara? O sea, matas a ese Pero no matas al importante El importante Es aquel capullo Sopragaitas Bien, no me quedan Bien, bien, bien Uh Ya lo he visto Ha metido Tres balas exactas Las que tenía Bien Bien Y ahora ¿Y ahora dónde están Los soplagaitas de ahí? ¿Si combino esto con esto? No ¿Cómo tiro esto? Bueno, vamos a subir Y ahora veré quién es el capullo que me estaba tomando las pelotas O no Nunca lo descubriremos Líderes de la vida Una de manos 15 minutazos que llevamos No sé si Vaya, hola Eras tú, ¿verdad? Tienes toda la cara Genial Y yo sin poder Ah, ¿puedo ponerme a cubierto? Mike, mata, por Dios Mike, por lo que más quieras Vale, se ha librado de una Pero quedan como Tres más Menos limpio Como una patina y limpio más Rápido Señora, a la delor Eso le voy a reventar a comenzar Vaya Vaya Va a tirarla Va a tirarla ¿Eso está vivo? Ya no Es que esto Esto tiene que intentar pintar esa gente infinita Bien Bien, bien Me libero yo de honor Mike, eres un puto inútil ¿Quién queda? ¡No! ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué haces? No sabía que eso implica para saltar ¿Quién es el artífice de los disparos? ¿No te llevas bajo? Mike, cabroncete ¿Te lo cargas o qué? Gracias No, no se ha cargado eso Vaya Me hace falta otra persona Para poder destruir eso O sea, pero es que creo que hay dos Aparte de ese Este vino arriba Déjame a contrarreloj, ¿verdad? Déjame adivinar, quería decir Lo que pilláis, ¿no? No sé por qué me sale tanta celda con Resident Evil Oh, no Bien No sé que se escape, ¿quién? ¿Yo o ellos? ¿Por qué no puedo saltar por ahí? Madre mía, ahora ¿Y si bajas? ¿Me recoges? Y no nos vamos porque en verdad estoy infectado y no puedo irme No cuela, no cuela 20 minutos 20 minutazos Y no me da una radio, balas Kit de primeros auxilios Algo Algo, compañero, dame algo Porque no tengo ni buhonero El buhonero aquí lo recata Entend el punto Es medida Tejad Cuatro Pegas Gracias. Cuando salimos de aquí, bebés están en mí. Sí, hey, sé un buen bar. Mike! Mike! Lo será, lo será Leon, lo será. ¿Qué pasa? mi cuerpo. Te deseo suerte. Perder un poquito de la que tengo. Por alguna razón todos los pilotos de Resident Evil acaban muertos. Me aseguraré de que paguen por esto todos los pilotos de helicópteros. Quitando el del final de Resident Evil 5 todos los pilotos de helicópteros acaban muertos. Tantas balas de la TPM pero si es una puta mierda de arma. ¿Para qué coño me la das? Por alguna razón las ametralladoras no valen una mierda. Por alguna razón. Disparar balas en ráfagas continuas hacen menos daño que una pistola. No preguntéis. Y ahora let's go down to the prison. To the prison break. Uy, esto es muy una habitación de la Uncharted la que te ves en baja así es una zona así cuadrada de arena colocante de perla pero mucho más grande en la que tienes que descubrir lo del lo del fragmento del mapa creo que era. Y tienes que ir con el mapa y colgando en las manos en plan mirándole cuál se parece. Uy, nada se te ve casi se te ve un poco. Sí, cómo no ¡Suscríbete al canal! De repente parece que trabajo con ella Tengo que mirar la duración De la expansión Porque en esta época Los DLCs venían con el juego No te los vendían por separado El DLC de... Bueno, el DLC Por llamarlo de alguna manera El DLC de Ada Es decir Eva, no sé por qué El DLC de Ada Que viene tras desbloquearlo Mientras juegas La duración Porque la verdad es que Tengo Resident Evil ahora mismo Hasta el... Mismísimo coño Coge la granada Mira, aquí es lo que dije Está en la prisión Y aquí es donde dije Que hay un bus Donde puedes ver a un señor A un señor de cerca El cuartelillo del guardia El típico cuartelillo del guardia Con un agujero en el suelo O con... Una testa elevada aquí Digo de guardia porque tiene chaquetas Que parecen de poli Pero... Parece más bien el puerto de ejecuciones Esto es para esconderse Gran bolsa Vamos a guardar ¡Ay Dios! Que tiene regalo en la bolsa ¡Ay Dios! Te imaginas Ashley estaba adentro Se acabó el juego Game Over Al final pasó un episodio de más Sí, sí, sí Bueno, vamos a pasarnos El pasillo de la penitencia Mirilla láser Combinar ¡Oh! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Navidad!